Música Bueno, nosotros somos Nico y Lola y salimos de Argentina hace dos años y medio en una camioneta, en una combi Volkswagen del 81 y viajamos desde Buenos Aires hasta Alaska y ahora estamos yendo de vuelta hacia Argentina Música Bueno, nos fuimos de vacaciones a Perú, 15 días así vacaciones de trabajo normal y cuando volvimos dijimos no puede ser que estemos 15 días viajando y 350 encerrados en una oficina y dijimos bueno, vamos a ver si hacemos algo diferente empezamos a ver que había mucha gente viajando que era posible, que no era tan difícil y nada, vendimos el auto del vehículo que teníamos compramos la combi y empezamos poco a poco durante un año y medio armándola y ahí finalmente salimos La elegimos porque es muy fácil de reparar tiene una mecánica fácil los refuerzos se consiguen en casi todos los países de América y aparte es porque es linda, llama la atención es cómoda para armar una casa acá dentro entonces tiene un tamaño ideal tiene un tamaño ideal y aparte de eso, una historia, una mística la gente en la calle la ve y sonríe así que está buena Nos hemos conocido un montón de viajeros en otros vehículos y por ahí camionetas normales, más grandes, más lujosas y todo pero nadie se te acerca a hablar, nadie como que no tiene esa onda es diferente que nos daba más de atención suerte, antes de salir reparamos la transmisión y el motor y dio resultado porque no hemos tenido problemas graves así que sí hemos tenido muchas cosas de mantenimiento cambio de aceite, freno, rodamientos y todo pero nada, nada complicado la verdad es que si uno la cuida y maneja despacio sin apuro y haciéndole las cosas que hay que hacerle no, no hay mayores problemas gasolina más cara bueno, yo iba a empezar por la más cara en... bueno, en Perú es muy cara en Alaska es más cara en Canadá es cara hay lugares de Canadá que es muy cara y la más barata de todos es en Ecuador en Ecuador sale como $1.50 el galón por Venezuela no pasamos pero nos han dicho que es muy, muy, muy bueno coincidimos y planeamos nos enteramos hace un par de semanas del evento y bueno, hicimos lo posible para poder estar aquí hoy ahora la idea es mandar la camioneta en barcos a Colombia porque como entre Colombia y Panamá no hay carretera hay que mandarla en barcos sí o sí y sale lo mismo mandarla desde Panamá que desde acá, desde Miami así que la idea es en marzo mandarla ya para Colombia y bajar manejando desde Colombia hasta Argentina y vamos vendiendo postales con fotos que vamos sacando en el viaje artesanías, camisetas, stickers estamos aprendiendo en el camino a hacer cosas adaptar un poco a ver lo que la gente le gusta y bueno, sí, estamos viendo en cada país en cada lugar que se puede vender y con eso se alcanza como para vivir siempre dormimos acá y cocinamos acá así que no tenemos muchos más gastos y bueno, siempre decimos que en nuestra experiencia la gente de Colombia es la más amable de todo el viaje tienen una forma como muy amable de ser y muy cariñosa desde las palabras que usan hasta los gestos que tienen así que creemos que esto es como la gente más amable tenemos un blog que es combipalnorte.com combi con K tenemos Facebook, Instagram y Youtube también combipalnorte y ahí bueno, seguimos videos, fotos, notas y todo un poco del viaje para todos aquellos que quieren salir a viajar o cumplir su sueño háganlo, que se puede hacer es más fácil de lo que parece una vez que uno toma la decisión empieza a viajar todo se empieza a dar y la gente te ayuda mucho así que hay que animarse y salir a buscar esa vida que uno quiere